Buenos días, buenas tardes o buenas noches, bienvenido o bienvenida a la Escuela de Inversión, educación financiera para gente corriente. Mi nombre es Juan Aro, un placer estar aquí contigo de nuevo, soy fundador de la Escuela de Inversión, formador, conferenciante, me gusta el mundo de los emprendedores, el mundo de las inversiones y hoy tenemos un nuevo vídeo cortito cuyo título es Ser Anormal. Parece un poquito así, ¿no? Como de alguna forma hiriente, pero no, 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 ahora te explicaré. Es una filosofía de vida, como cualquiera de estos mensajes que te hacemos en todos estos vídeos, como la filosofía que sigue la Escuela de Inversión encaminada a, como dice el lema, aportarte educación financiera y educación de otro tipo, ¿no? Que tengas otra forma de pensar. Y empezamos con una frase también interesante, ¿verdad? Por lo menos que a mí me resulta interesante y bonita, y dice así, hay gente que cumple años y otros que cumplen sueños. Yo creo que las dos cosas son buenas, hay que cumplir años y no cumples años, no estás aquí con nosotros, ¿verdad? Pero también hay que cumplir sueños. ¿Qué sueños estás cumpliendo año tras año? ¿Estás persiguiendo algunos? Porque son la esencia un poquito de la vida. Y no me refiero solo a lo material, porque no también, sino a muchos otros deseos, sueños que tienes ahí aparcados, ¿no? Interesante ese concepto. Empezamos por ahí, pero ¿de qué hablábamos? Hablábamos de ser anormales, de ser anormal, ¿verdad? Y esto es algo que incluso yo a mis hijos se lo he intentado o se lo intento inculcar siempre, ¿no? No para que tú destaques, no para que tú seas diferente, que también es bueno. Este siglo XXI se está distinguiendo por gente corriente, gracias a Internet, que de repente es anormal y se convierte en alguien extraordinario, ¿no? Pero echemos atrás la historia, ¿no? ¿Qué ha pasado con la historia? ¿Quién ha destacado? ¿Quién ha logrado logros en cualquiera de las áreas de la vida? En todas. ¿Qué ha ocurrido? Gente anormal. Gente que le decían que no podía ser eso, que era imposible, que era inviable y lo intentaba. Y salía de esa manada, que es lo que yo pretendo también con todo esto. Que te conviertas en alguien único, que ya lo eres, irrepetible. Pero ¿qué ocurre si sigues un patrón? Recuerdo cuando hace muchísimos años veía la Guerra de las Galaxias y un familiar mío me decía al principio, cuidado, cuidado con ese tipo de sociedad. Y mira que a mí me encanta George Lucas, las películas de la Guerra de las Galaxias, soy un fan de todo ello, la ciencia ficción me apasiona, pero cuidado, porque a veces eso que te están poniendo delante en la Guerra de las Galaxias, había, pues sí, una serie de guerreros, de gente anormal, ¿no? Guerreros o de gente que iba contra el sistema y todo lo demás que era gente casi fotocopias, vestían igual, eran todos exactamente iguales, ¿no? Por eso es tan importante empezar a pensar por uno mismo, empezar a ser anormal, empezar a no tener limitaciones, empezar a destacar, pero insisto, no para que el ego se infle, no porque tú seas el más guapo, la más guapa del resto, no, estamos hablando de qué, estamos hablando de que seas alguien especial, de que empieces a trabajar tus habilidades, que empieces a cuestionar ese proceso que te dicen que tiene que ser así y puedes hacer otro proceso distinto y logres mucho más, empiezas a ser que anormal, alguien que no escucha lo que dicen que tiene que ser así, ¿por qué tiene que ser así? ¿por qué no puede ser de otra manera? ¿por qué no lo intentamos? Y gracias a Dios o gracias al universo, gracias a quien quieras, hoy en día es mucho más sencillo, gracias a internet y gracias a las redes sociales, es mucho más sencillo probar cosas que antes, llegar a más gente. Si eres bueno o buena vas a destacar mucho más porque más gente te va a mirar, te va a poder ver. Por lo tanto, te animo a que, a que seas anormal. En el mundo educativo, como decía también, ¿qué pasa? Que prácticamente somos como si fuésemos una fábrica, ¿verdad? Prácticamente todo lo mismo, no se destacan los aspectos que hay tan increíbles de cada ser humano hay en esa aula. Se les trata exactamente igual, se les evalúa exactamente igual. Estoy un poquito en contra de ello. En una empresa, lo mismo, prácticamente los sistemas son muy similares de una a otra. ¿Por qué? ¿Por qué no existe más creatividad, más innovación? ¿Por qué no hay más seres anormales? Porque el mundo es de esas personas que se han decidido a cambiar lo que ya existía, que han hecho realidad sus sueños, ¿por qué no? Pero en cosas sencillas, incluso, ¿no? Cualquier cosita pequeña. Por lo tanto, te invito a que seas anormal, ¿vale? Y me voy con una anécdota, con una persona, para que veas un poco esa mentalidad que estamos hablando, ¿no? De la única mujer, parece ser la única mujer española que tiene más estrellas Michelin, estrellas de la cocina, el máximo galardón, ya sabes, las estrellas Michelin. Y esta mujer se llama Carmen Ruscadella, y ya te digo, tiene tres estrellas Michelin, el máximo. Y bueno, pues había una presentadora, una periodista, que le preguntó, Carmen, o Carmen, ¿se esperaba usted la tercera estrella Michelin? Figúrate tú qué pregunta. Y esta gran empresaria, Carmen, dijo, enfadadísima, ¿no? Dice, ¿cómo dice? Que si me esperaba la tercera estrella Michelin, le dijo ella, dice, mire, mis 37 empleados, incluyendo también a los proveedores que trabajan día a día, para que nos den la cuarta estrella Michelin, que no existe. Pero ¿qué es lo que hacemos? No dejamos que pase un solo día sin hacer las cosas lo mejor que podamos. Fíjate, ya había conseguido todos los galardones, la máxima calificación, tres estrellas Michelin. ¿Y qué hacía esta mujer y todo su equipo? Seguían buscando la excelencia, seguían buscando esa cuarta estrella Michelin que no existe. Qué curioso, ¿no? Es una forma de ver la vida. No es mejor ni peor, es una. Pero ¿por qué no empezar a pensar así? ¿Esta mujer es anormal? Claro que sí, yo también, tú también eres anormal. Mucha gente que de alguna manera va buscando enriquecer sus vidas, darle sentido, aportar valor a esta sociedad, ayudar. Ese tipo de cosas te hacen anormales. Quédate con esos dos apuntes. Ya sabes, nos tienes aquí, www.lascuelainversión.com, teléfono 91 549-8508 y un placer haber estado estos minutos contigo y te espero en un próximo vídeo. Que seas muy feliz y que tengas mucho éxito. Hasta la próxima.